20,248 personas han salido observadas por el Instituto de Veteranos y Excombatientes y se les ha detenido, se les ha congelado la pensión. Esto según expresan mediante este comunicado que es por inconsistencias. ¿A qué se le llama inconsistencia? Un ejemplo podría ser que le falte una letra, le sobra una letra, un nombre, un apellido inconsistente entre el DUI y partida de nacimiento, entre otros casos. Si usted conoce a alguien o si a usted ya no le apareció, su pensión es importante, importante. En primer lugar, que se acerque al Instituto de los Veteranos y Excombatientes y que le digan cuál es la inconsistencia, que le expliquen qué es la inconsistencia porque tiene 90 días y hay en ocasiones algunos casos que se tienen que ir hasta juicio de identidad dependiendo del caso. Hay diferentes casos. Si las personas en este caso no tienen un recurso como para pagar un abogado, tienen que acercarse a la Procuraduría porque ahí les van a ayudar si es un caso de un juicio de identidad o un caso donde se necesite un abogado. Pero si en la Procuraduría se tardan más de los tres meses, entonces ellos les tienen que pedir un documento en el cual conste que el caso está en proceso para que no le vayan a suspender el beneficio. Es importante que actúen para que no le suspendan el beneficio. Así que si usted ya no recibió pensión, primero ir al Instituto de Veteranos y Excombatientes y preguntar cuál es el problema. Cuando ya tengan eso, entonces ir a la Procuraduría a veces yo me escribió alguien que dice que solo fue a sacar una partida, pero a veces las inconsistencias son más grandes que se tiene que ir a juicio de identidad. Son tres meses lo que tienen para subsanar estas observaciones. Señores, es importante, es importante que lo hagan porque sabemos que lo que estas instituciones quieren es depurar lo más posible y no hay que darles paso a que ellos lo depuren. Hay que andar corriendo. Recordemos que las instituciones como la Procuraduría son instituciones que nosotros pagamos con nuestros impuestos, así que gratis no es y las instituciones tienen que funcionar porque sea quien sea que gobierne, nosotros las pagamos y ellos tienen que ser funcionales. Entonces, aparte de eso, si el problema no se ha subsanado a los tres meses, tienen que pedir el papel, un comprobante de que aún está en proceso y por el momento la pensión está congelada. ¿Qué quiere decir eso? Usted no recibió la pensión, pero por el momento no la ha perdido. Si subsana usted, si logra subsanar en estos tres meses, si se tardó dos meses en arreglar el problema, le van a pagar estos dos meses. Si logra arreglar el problema, la pensión de este mes no se va a perder, sino que se la van a dar acumulada. Entonces, es importante que todas las personas que han salido en este caso, que vayan a preguntar cuál fue su problema y que también traten de subsanarlo lo más pronto posible y presentarlo. No hay que darles motivo para que los depuren, hay que dar la lucha, hay que dar la lucha. Pues si ellos eso es lo que están tratando, pues entonces no nos dejemos, señores. Hay que luchar hasta el último, hasta el último para defender esa pensión, pues que tanto les ha costado. Así que esto es y alguna otra consulta me pueden escribir al messenger y si son varias consultas haré otro video con las respuestas. Esto es lo que tengo ahorita y lo tengo porque he preguntado y he hablado con las personas que están en eso y he hablado con personas que lo llamaron y le dijeron que tenían que subsanar, que fueron y que ya les arreglaron el problema. He hablado con varios de ellos, he hablado con personas que saben del tema y por eso es que estoy haciendo este video. Así que pongámonos las pilas. Si a usted no le ha recibido su pensión, hay que ponerse las pilas porque hay 90 días para subsanar cualquier error o cualquier cosa que tenga la partida de cimiento en confrontación con el DUI, señores.